Hola amigos de YouTube. Hoy les traigo un nuevo video, que espero sea de su agrado e interés. Para la gran mayoría de personas dedicadas a la ganadería, no es de sorpresa observar que los animales luego del parto, ingieran tanto la placenta como el líquido amniótico. Este acto es conocido como placentofagia. La mayoría de los mamíferos, a excepción de humanos, pinípedos, cetáceos y camélidos, consumen los restos de de la placenta de sus crías luego del parto. Se cree que consumen este órgano para recuperar proteínas, hierro y otros elementos necesarios para la lactancia, así como vitaminas y hormonas. Aunque también se cree que lo hacen como una medida de supervivencia, para eliminar rastros que puedan atraer a los depredadores. Aunque hasta el momento son solo teorías, que aún no se han podido demostrar, estudios recientes afirmaron que dichos restos, contienen sustancias opioides, que actuarían como analgésico, que ayudaría a la madre a llevar los dolores posparto. Para los ganaderos el consumo de la placenta por parte de las reces, es dañino, ya que ocasionaría que el animal baje su rendimiento productivo, aunque esto también carezca de fundamento científico, no está de más mencionarlo. Gracias por ver el video, y espero que les haya gustado. No olviden dejar su like y compartir el video, eso me ayudaría mucho a seguir creciendo en youtube, y si es mucho pedir suscríbanse a mi canal. Así podrán estar al día de los videos que subo. Hasta el próximo video.